Hola, hoy te traigo esta idea que es un chupete vincha, ideal para baby shower, bautismo o cumpleaños. Acá tenemos los moldes, esta es una base de chupete que es una flor que mide 17 centímetros y medio. Esta es la parte donde tomamos el chupete, donde agarramos el chupete que es 41 de largo por 6 centímetros de ancho. Con la vincha, también que tiene 6 centímetros de alto por 53 para niño y 60 para grande de largo. Esta es la tetina, la cual la voy a cortar en color amarillo. Estas son dos partes. Por si querés uno simple, no como este, vamos a cortar solamente una cinta así de 41 de largo por 2 centímetros de ancho. Ahora, ¿qué está? La que está acá. Esta es una simple. Ahora vamos a transferir estos moldes en una goma espuma de color rosa. Va a ser este rosa, este y este. Primero, esta es la base, este es lo largo que va a ser para agarrar el chupete y este va a ser la vincha. Ahora, uno, esta parte de todo es solo una parte. Transferidos ya los moldes, hay que cortarlos. Y a esta flor, a esta base como tipo flor, hay que llegar hasta el final para que quede bien pronunciada la zorilla. Hay que llegar bien al final del molde para que quede este efecto así bien. Si no queda, no queda bien el corte. Y ya sabés que tenés que hacerlo con una tijera bien, pero bien filosa. O si no ahí, y lo volvemos acá. Y lo cortamos también puede ser así, de esta manera. Ya he cortado los moldes, aplico el pegamento, este ideal para goma espuma, a ambos. Ya estuve colocando a los dos. Con este pico verdedor le distribuyo todo el pegamento, así se pegue parejo. Dejamos un minuto, tapamos el pegamento y continuamos. Por donde lo marqué, eso va a ser para que quede por dentro. Por dentro. Entonces lo voy a pegar enfrentando los cortes de la goma espuma. Ahí, ahí enfrentamos y así damos unos pequeños pellizcones para que se vaya pegando la tetina. Aquí tengo círculos, pequeños círculos de goma espuma blanca, la cual le voy a aplicar, estoy aplicándole como tipo de decoración. Seca acá ya la tetina, le voy a aplicar una bolsita y también le podés poner algodón. La rellenamos con una bolsa. En este sector de la goma espuma del corte, le aplico el pegamento y también acá a la base del chupete. Y esperamos un minuto que se seque y pegamos. Ahora también a la vincha, la cual tiene de alto 6, 6 por 53 esta en este caso, porque es para un niño. Y recordá, para grande, 6 centímetros por 60. Ahí enfrentamos, enfrentamos y dejamos ahí y damos los pequeños pellizcones. De acá de la parte donde he unido, para que quede más seguro mi trabajo, lo voy a pegar acá al chupete con la pistola encoladora. Así, quede seguro mi trabajo. Ahí, y lo tengo un ratito para que se pegue bien. Aquí, por el corte de la goma espuma, le apliqué ya el pegamento y le esparcí y ahora voy a cerrarlo. Voy a unirlo para hacer donde se agarra el chupete. Ya cerrado ya la manija del chupete, le apliqué acá por encima, donde no está la unión, le apliqué el pegamento más acá en la base del chupete, el cual lo voy a poner así y lo voy a mantener apretando por unos minutos, así se seque. Si vos no lo querés muy complicado, como el otro paso que te enseñé, que estos que están acá, bueno, este es una tira solo de 2 centímetros y medio por 32 de largo, así para que no te compliques, lo haces así fácil, súper fácil. Bueno, yo ya le apliqué a ambos, a ambos tiras el pegamento y acá abajo también. Y lo voy a pegar así. Este chupete es para un baby shower del bebé de Carlito, el jetón, que ya estamos preparando para que él le dé la bienvenida a su bebé. Estos chupetes los puedo hacer con base verde, violeta, lo que vos tengas ahí en tu negocio, que tenés la alternativa. Este video es dedicado para darle la bienvenida a Gustavo del Río, mi sobrino y a todos los bebés que nacieron y están por nacer. Un millón de felicidad para todos los papis. Visita mi página de Facebook Marisa Sánchez Pérez 2007. Deja tus dudas en los comentarios y suscríbete a mi canal. Un beso, chau chau.